Conversaciones con la movilidad internacional, contado de otra forma, conversaciones con personas, con empresas en torno al Club de Movilidad Internacional, con AON, hoy estamos en AON, con CHAF y con todos los que les interesa el mundo de la movilidad internacional a través de todos nuestros canales de comunicación. Hoy vamos a hablar sobre la movilidad internacional con dos personas que conocen muy bien de lo que hablamos y vamos a intentar hablar en un tono de actualidad de la movilidad internacional con Jaime Sol Espinosa de Los Monteros, socio director de People Advisory Services en EY. Querido Jaime, bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias Fran, muchas gracias por invitar a EY y invitarnos a nosotros. Pues muchísimas gracias también a Sergi Cebrián, Senior Manager de Movilidad Internacional de EY. Sergi, muchísimas gracias. Muchas gracias. Además nos contarás luego porque tienes mucha experiencia en torno a la familia también en la movilidad internacional. Yo creo que el tema de la movilidad internacional ha cambiado mucho y ha cambiado en los últimos años y va a seguir cambiando. Estamos asistiendo a cambios muy relevantes que están afectando a la movilidad de los trabajadores a nivel global y eso ha sido como consecuencia de la crisis económica. Como consecuencia de esta complejidad ya la movilidad internacional hay que analizarla desde el punto de vista integrado, integrated mobility, donde ya no solo tienes que ver las consecuencias fiscales, tienes que ver las consecuencias de seguridad social, las consecuencias que tiene o requisitos en materia de inmigración y un punto muy importante, cómo hacer la vida más fácil al expatriado que se desplaza. ¿Cómo se ponen de acuerdo expatriado, empresa, para que esto no sea cuestión de días sino que sea cuestión de permanencia en el tiempo y productivo? La concepción del expatriado como tradicionalmente la veníamos entendiendo está cambiando y es cada vez más difícil encontrar lo que denominamos el expatriado de larga duración y en el mundo en donde vivimos hoy atraer y retener está siendo cada vez más complejo pero por un tema puramente demográfico, es decir, si realizamos lo que está sucediendo en España, nosotros en mi caso cuando nos pusimos a trabajar, pues claro, cuando en los años en los que yo nací había tres hijos por pareja, la gente que se está incorporando hoy en día al mercado de trabajo, que son los nacidos a mitad del año 90, hay un hijo por pareja, por lo tanto ya eso te pone manifiesto la dificultad que tienes hoy en día de atraer y retener talento porque el talento primero es más escaso, porque nosotros decimos tiene que poner the right talento, at the right time, in the right place, with the right cost Yo creo que el tema del employer branding hoy en día es crítico y el expatriado es un claro ejemplo de cómo mejorar ese employer branding, es decir, nosotros siempre nos refirimos en estos casos al efecto del guay, es decir, todo el mundo cuando está en una reunión es capaz de decir, oye, ¿qué hace su empresa? u otro, o todo el mundo es capaz de decir cómo lo hace su empresa, es decir, how, es decir, qué hace, cómo lo hace, pero lo importante y para mejorar el programa es why, es decir, por qué lo hace Que me dicen todos los directores de recursos humanos que estamos entrevistando a través del Club de Movilidad Internacional que es fundamental, es un primer paso en la negociación interesantísimo ¿Cuál es vuestra opinión? Y le preguntaría a Sergi cómo lo ha vivido él también en primera persona Pues hombre, lo cierto es que efectivamente juega un papel fundamental y de hecho, te diría más, es un factor esencial que va a permitir o va a garantizar el éxito de la expatriación o incluso puede hacer que la expatriación no acabe funcionando Piensa que la expatriación representa un cambio, una ruptura respecto a tu país de origen, representa dejar atrás los factores como puede ser la familia, el propio idioma Entonces, tiene que haber una fase de preparación con el cónyuge, hijos, para tomar conciencia de qué va a representar esa expatriación Las diferencias que pueda haber en cuanto a idioma, diferencias socioculturales en el nuevo país, diferencias económicas Una fase también de adaptación e integración son imprescindibles para que no se produzca efectivamente ese aislamiento que pueda jugar un papel negativo en el día a día con el expatriado Por tanto, es importantísimo Yo creo que el perfil del expatriado de hoy en día habría que diferencial, uno, que tenga las capacidades técnicas que la empresa necesita en destino Uno de los puntos fundamentales, porque al final no deja ser esto sino para una transferencia del conocimiento que puedes tener en España Que lo tienes que exportar a otros países, experiencias previas, eso es fundamental Y a partir de ahí tiene que tener unos skills de adaptación, de comunicación y de agilidad relevantes para adaptarse a la velocidad de crucero que tenemos hoy en día a nivel global ¿El expatriado se va, Jaime, Sergi, el expatriado se va para volver? ¿Cuál es vuestra contestación a esta pregunta que contestan también muchos directores de recursos humanos? Pues yo creo que es una de las preguntas de movilidad internacional más complejas de responder Como comentaba en una otra pregunta que me has realizado Hoy en día la tipología del expatriado está cambiando y ese expatriado de larga duración lo estamos viendo menos Y además lo estamos viendo en las organizaciones como ha habido un incremento también de una nueva manera de expatriar Que es a través de la localización en destino, con lo cual digamos que sale un escenario totalmente distinto para el expatriado Porque digamos que rompe del todo con su país de origen para enfrentarse a una situación de local to local en destino Con lo cual digamos su escenario de futuro cambia completamente Entonces un poco ayuda a entender también la complejidad desde otra perspectiva Que justamente tienen las organizaciones cuando mandan a alguien para volver para luego darle ese puesto a retorno Y que le mandéis un mensaje a todas las personas que a través del Club de Movilidad están reflexionando sobre vuestra intervención Y si puede ser positivo, pues muchísimo mejor, pero esa es la cámara El tema de la movilidad internacional es cada vez más relevante Estamos en un mercado que es absolutamente global Donde las empresas están compitiendo a nivel mundial Y por lo tanto la labor de la movilidad internacional dentro de las organizaciones debería subir un peldaño Porque es colocar el talento que la empresa necesita, donde lo necesita, en el momento que lo necesita y al coste que lo necesita Y esa labor es muy importante Por lo tanto debería sentarse junto con la estrategia de la empresa Para ser capaz de que esa empresa sea sostenible en el medio y en el largo plazo No podemos tampoco olvidar que al final la movilidad la formamos, la forman el conjunto de personas Y por tanto, además del papel de que la tecnología está jugando hoy en día cada vez con más presencia a nivel de organizaciones Pues también reforzar siempre los procesos que conforman las personas para garantizar el éxito y la tranquilidad de los empleados en cualquier proceso de movilidad internacional Pues muchísimas gracias a los dos Aprovechamos para saludar a todos los hombres y mujeres de Guay Estamos muy a gusto cuando estamos en este gran edificio que tenéis en Madrid Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen cada vez más en el entorno de los contenidos de comunicación en movilidad internacional Con AON, hoy estamos en sus instalaciones, con CHAF y a través del foro de recursos humanos Estaremos muy pendientes de los detalles de la movilidad internacional en 2019 Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos 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 Gracias a todos ustedes, amigos